buenas tardes amigas y amigas bienvenidos a mi canal como siempre pues nada suscribirte al canal, darle un me gusta o poner cualquier comentario en la descripción del vídeo os voy a dejar mi canal de trailgram de apuestas deportivas donde pongo todos los eventos para que podáis ver los partidos hace poquito hemos terminado de ver el real madrid español también voy a poner un enlace con mi canal de apuestas de casasdeapuestasgratis.com lo tenéis aquí casasdeapuestasgratis.com aquí lo tenéis vale y lo tenéis en la descripción del vídeo vale junto con todas las casas de apuestas que estoy utilizando en mi canal de trailgram simplemente os vais a la descripción y pincháis en el vamos a ver hoy un sistema de hockey sobre hielo en 22b nos iríamos aquí en la parte izquierda a hockey sobre hielo yo ya he cogido por ejemplo dos de ellas vamos a darle a hockey sobre hielo y buscamos cualquiera de las ligas para ver si está la opción que vamos a buscar vamos a buscar un mercado que está por aquí abajo donde tenemos el mercado aquí este mercado que significa que no va a haber más de 1 con 5 goles en cada uno de los periodos un partido de hockey hielo se divide en tres periodos de 20 minutos si por ejemplo en el primer periodo solamente hay un gol o ningún gol la apuesta ya automáticamente está ganada que en el primer periodo hay dos goles o más pues esperamos al segundo periodo que en el segundo periodo hay un gol o ninguno ya la apuesta también está ganada que en el primer periodo hay dos goles o más que en el segundo periodo hay dos goles o más y en el tercer periodo hay cero o un gol la apuesta está ganada vale simplemente en cualquiera de los tres periodos con que haya un gol o cero goles la apuesta está dentro simplemente pues va a ir cogiendo los partidos que tengan las cuotas más altas con en rondas entre estos 109 1 20 1 22 suele rondar ya va indigerando todas las ligas que hay los partidos que hay cada día y va a ir seleccionando hasta llegar la cuota que queréis poner al amor cuotador cuota 1 80 ya cada uno va migrando qué cantidad de partidos quiere poner simplemente es para que tengáis la idea vale nos vamos a un segundo partido para que veáis donde está al partido de este del dinamo de moscú de la jornada de mañana aquí por si carga ahora nos vamos hacia abajo y migramos total de goles en el periodo por aquí abajo lo tengo que tener señalado porque uno de los partidos no lo he cogido no me parece que éste no lo he marcado todavía entonces vamos a una serie arriba y vamos a buscarlo porque me parece que éste no lo habíamos hecho vamos a ver total de periodo total de minutos total de periodo total de minutos total cada equipa nos dotará este no es total de periodo aquí lo tenemos menos de 1.5 vale aquí lo tenemos por ejemplo esta cuota 1.14 es muy sencillito vale tampoco pongáis una cantidad demasiado grande de partidos vale simplemente una cuota que ronde estos 1.80, 2, 1.70 vale intentad coger cuotas un poquito más altas si hay varios partidos pues no cogeis el que tenga 1.09 cogeis varios con cuotas 1.191, 1.20 vale que solamente con 3 o 4 partidos se nos ponga ya en cuotas 1.70 o 1.80 vale espero que os guste es muy fácil este sistema y nos vemos en el siguiente vídeo